W, Yandel, Cocuyuela, this is the fucking remix El jefe de la tribu, desde que nos subieron en Lisboa El novio tuyo está comprando rimbo No se pique, pique, es Dracula White, el de los tiques Tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero un flasco Pítenme que yo te complasco Dicen que estoy loco del casco, loco crazy Exploto las tarjetas en Macy Tengo la Thompson como Dick Tracy Falgato tuyo Sales conmigo, pero nunca consigo Que te sueldes como quiero porque ya tienes amigo Ese Rimi, doble U, Yandel W, Yandel, como Fallo, me dice Sales conmigo, pero nunca consigo Que te sueldes como quiero porque ya tienes amigo Ese Rimi, doble U, Yandel El Prince, Mueca, Echo Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice El peje gordo hace que rompan la suela Tiene sol, no le huyan del corculluela Vuelale a quien le duela, que tu novio te sea Siéntense jovencitas, bienvenidas a la escuela Peligrosa la zona, ella dos tragos se toma Ya está ready para la paroma Se enciende cuando los líderes se asoman Si tu novio está bruto va a sentir que se desploma Haga lo posible para capturarte Darte una noche como la que soñas En una esquina aparte, hablarte, besarte y arrinconarte Haga lo posible para capturarte Darte una noche como la que soñas En una esquina aparte, hablarte, besarte y arrinconarte Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Esto es muy simple Todos dicen que son los número uno Todos dicen que son grandes Nosotros sí que somos los dos El príncipe Multimedia Records Señores, este hombre viene muy fuerte Tú sabes, bro Poli Lizari, ya tú sabes, papi Verdugo, Echo El Mueca DJ Blas El Artesano Los líderes trabajando Están alineados los planetas, señores Oye, Wisin Esto es de nosotros Tú sabes que a esta gente le están rebotando Hasta la tarjeta proposta Devuelvan los juegos Y me las sepan los esposos What Lion Rock Baila Inc Tú sabes quiénes son W. Yandel Con Cuyuela Rankin Lele Remember Rock Baila Inc Aplausos 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 Gracias.